¡Ey! Hola a todos caballeros, espero que estén genial y excelente. Como siempre digo, cada día un poco más, ¿no? Que de eso se trata la vida, de sentirse geniales y pros. Y bueno, seguimos aquí con el boom de la temporada 2, ¿no? Que si el evento de los zombies, el easter egg de emisora, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que han ido poniendo, que está muy suculento el asunto, la verdad. Ya le hacía falta, ¿no? Poner un poquito de cosas aquí al lugar. Aunque sean chiquitas, pero están vistosas, ¿no? Están divertidas de hacer. Y bueno, dejando de lado un poco todo el hype, ¿no? De la temporada 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a creer que va a pasar, no, amigos? Yo creo que va a ser algo muy top, la verdad, de eso espero. Porque nunca había sentido este hype. Bueno, ya no lo había sentido tanto como antes. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo fe. Pero bueno, dejando de lado eso de la temporada 2 y 3, me encontré con una noticia, ¿no? Me encontré con una noticia muy interesante y quería compartirla aquí en el canal, ¿no? Que es, ¿cuánto cuesta comprar toda la tienda de Call of Duty Warzone, no? Exacto, toda la tienda. Me la encontré ahí en la sección de noticias y dije, ¡Oh, mira! Está interesante, la leí. Vaya, 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 está interesante. Y dije, vamos a hacer un video de esto, ¿no? Es cortita la noticia, pero bueno, está interesante, está interesante. Así que vamos a la noticia, amigos. ¡Vámonos! Bueno, está la noticia, ¿no? Que tiene como título, ¿cuánto cuesta comprar todos los paquetes cosméticos de Call of Duty Warzone? ¡Prepara tu cartera! Ojo, que nos están advirtiendo, ¿eh? La pobre cartera ahí ya no da para más, con tanta soledad ahí. Pero bueno, hay que aclarar algo, y es que la noticia salió el 22 de marzo del 2021. Ya tiene tiempo. Ahorita estamos a 7 de abril, ya tiene algún tiempo, ¿no? La noticia, pero no se preocupen que aún no sirve, ¿no? Aún no sirve la noticia. No pasa nada. Bueno, nos habla primero de una pequeña introducción del Battle Royale que ofrece surtido de cosméticos, de que la tienda no es barata y tal. En fin, ya todos sabemos que la tienda no es barata. Pero esto es lo importante, ¿no? Pero hay que aclarar otra cosa importante, y es que nos habla de que estaban escribiendo esto cuando llegaron los paquetes de Maxis y de la Rosin Máscara. Así que, a partir del paquete de la Rosin Máscara, pues obviamente han sacado más packs. Así que, la información que esté aquí arriba, tendríamos que agregarle los packs que han ido saliendo, ¿no? Por ejemplo, el de la Auge reactiva, el de la Far reactiva, el paquete nuevo del Ronin, espadachín, que acaba de salir hace uno o dos días. Así que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero no se preocupen que yo he intentado hacer un cálculo de todos los paquetes que están activos en la tienda y los que he ido recordando, ¿no? Que he visto en la tienda y tal. No es un precio exacto, pero es un aproximado, ¿no? Que es lo que nos interesa. Para tener una idea de cuánto cuesta la tienda del Warzone, ¿no? Total. En fin. Aclarado eso, vamos a leer un poquito aquí, que nos habla de que hacerte con todos los packs lanzados hasta el momento en Modern Warfare, Warzone y Black Ops Cool War, requiere un total de 788,700 Call of Duty Points. 788,700 Call of Duty Points. No son poquitos, ¿eh? Son muchos, la verdad. Y que a la razón de cambio rozaría los 6,000 euros. Y estos 6,000 euros, a peso mexicano, sería un total de 145,540 pesos. Agregando los paquetes nuevos que han ido saliendo, ¿no? De los que me he ido acordando y tal. 145,540 pesos. Y aclaro, este no es el precio real. O sea, obviamente, hay más paquetes que no puse porque no me acuerdo, porque no he podido ver. Fácilmente, este precio, este número llegaría a 150,000 pesos. 150,000 pesos. Imagínate, con eso te compras un coche. Con eso te compras un coche. O, no sé, puedes, no sé, comprarte una PC Gamer o qué sé yo. Digo, 150,000 pesos cuesta la tienda de Warzone, ¿eh? Mínimo. Porque yo creo que ha de costar más la tienda. Imagínate, wow. Está interesante el tema este. Y te digo, a ver, yo lo considero que está bien. O sea, pues es una tienda, ¿no? ¿Qué van a hacer? Poner todos los packs a 5,000 pesos, pues obviamente no. Obviamente van a sacar dinerito con esto. Y pues está bien. Yo lo veo correcto a modo empresa. Lo veo bastante bien. Así que, si es verdad que hay unos paquetes que están caritos, por ejemplo, el más caro aquí en México cuesta 400 pesos. Pero, bueno, yo siempre he dicho que el que tenga dinero, el que quiera gastarse algún dinerito en un paquete, pues está bien, ¿no? Está suculento. De hecho, está muy bien. O sea, está de lujo. Total. Somos, no es nuestro dinero, es dinero de él. O sea, cada quien hace su dinero lo que él quiere, ¿no? Total. No, nosotros no le damos el dinero. O sea, ¿por qué hemos de enojar? No, no. Es que he visto a gente que se enoja porque la gente se compra los paquetes de la tienda, ¿eh? O sea, y te digo, ¿por qué te enojas si no es tu dinero? Tú no le pagas al chico que está comprando el paquete. Es que no lo entiendo. No sé por qué la gente se enoja. Pero bueno, en fin. Así la gente un poco extraña. En fin. Nos habla algo interesante también es que al momento que escribieron esto había 777 packs. 777. Yo creo que ahorita fácilmente ha de aumentar a 730 o 740 más o menos. Que son muchísimos packs, ¿eh? La verdad. Y también nos pone algo interesante aquí que es que nos pone un pequeño resumen de lo que había en Warzone al momento del paquete de la roja sin máscara. Que nos habla de que había 920 proyectos de armas. 110 remates 138 relojes 143 aspectos de operador son muchos la verdad. Otra cosa importante aquí 12 gestos 24 bocinas en fin. Nos han puesto muchas cosas aquí que obviamente yo siento que han de faltar más cosas pero como digo más bien es un aproximado no es el precio real es un aproximado de lo que puede costar la tienda. Así que ¿qué opinan ustedes amigos? La verdad es que a mí me parece muy interesante el tema este de la tienda porque fuck ya de por sí decíamos que la tienda era cara pues ahora imagínate que tienes que pagar casi 150 mil pesos para conseguir todos los paquetes de la tienda es que es una locura pero como repito está bien está bien que esté carita porque pues es una tienda es una tienda y van a querer sacar pues beneficio de la tienda todos los paquetes total es contenido quien quiera comprárselo pues se lo compra y ya está no le hace daño a nadie o sea las armas no hacen más daño porque tienen los operadores ni las armas de trazadoras no hace daño a nadie y te digo cada quien hace de su dinero como quiere yo puedo comprarme un paquete de 2400 monedas y nadie me puede decir nada o sea como el de acá puede comprarse dos paquetes y tampoco pasa nada yo no tengo por qué decirle nada o sea pues es un dinero mi dinero es mi dinero y ya está punto final cada quien tiene su dinero y hace de él como le venga en gana punto final así que qué opinan ustedes amigos de la noticia así que espero les haya gustado y no es para más dale like suscríbete y nos vemos Lexian se despide Chau 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 Chau